¡Suscríbete al canal! ¿Más enfocado al ámbito freestyle y también top 5 de competidores? Ya hablando pues puramente de lo que es una batalla, ¿sabes? Ok, bueno, de competidores ahorita me gusta cómo compite Larvix, cómo compite Mecha, me gusta cómo rapea Paco, cómo abarca las batallas, me gusta, obviamente nunca le va a dejar de usar lo que hace Asesino y también me trama mucho lo que hace Mena, eso sería de mis 5 en competición. Bueno, o sea, serían, perdón, o sea, serían Chuty Asesino, has dicho, Larvix, Menak… No, no mencioné a Chuty, mencioné a Asesino, a Menak, a Larvix, a Paco y a Mecha. Ah, vale, esa es, ahí tenéis el tu hocico de Madre Balleste. Y ahora Freestylers, buen top, ¿eh? Me gusta. Freestylers, me gusta cómo freestylea Teorema, Acapella, App, Sony y cómo freestylea Wasp. Wow, ok, 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 ojo. Freestylers, freestylers. Oh, que he hecho Wasp. Vi hace poco, después de toda la, o sea, después de la polémica que se había formado con vuestra batalla, tío, que me acuerdo que cuando fueron las semises esas, como que habéis visto a la gente, no, pero es que el localismo, no, pero sí que ganó bien o no sé ni cuánto. Y después encima se enfrentasteis en una Gold Level y había como rivalidad entre el público. Me vi hace poco el show de Freestyle que tuvisteis en un concierto suyo, tío, me pareció todo bonito. Que encima dijiste el, como, el de Valderrama y tal. Sí, 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 volvimos a tocar como esos temas, sí. Estuvo guapo. Estuvo en la plaza, sí, fue lindo. Fue en el Estéreo Picnic, aquí en Colombia, en el festival que estuvo él y de casualidad nos tocamos ahí y… Estuvo en la plaza, sí, 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 sí. Qué guapo. Qué guapo.